CYBOR RECORD Llevo días sin comer, llevo noches sin dormir Llevo tiempo sin pensar de que tú eres para mí Ahora mismo yo no sé cómo explicarte Porque en el corazón nadie me anda Y yo no tengo cómo olvidarte Estoy consciente que yo te perdí Y yo no tengo cómo olvidarte No me acostumbro si no estás aquí Y yo no tengo cómo olvidarte No puedo dejar de pensar en ti Y yo no tengo cómo olvidarte Porque en el corazón nadie me anda Y yo no tengo cómo olvidarte Porque en el corazón nadie me anda Y yo no tengo cómo olvidarte Pasan las horas, los minutos Donde no existen magia ni tampoco existen trucos De que te demores no me preocupes De que no vuelves que me preocupes Le pregunto al sol a la luna y las estrellas Donde que se encuentra se encuentra mi docella Porque esta parte del mundo Y no voy a perder la esperanza Que voy a encontrarla a ella Llevo días sin comer Llevo noches sin dormir Llevo tiempo sin pensar De que tú eres para mí Ahora mismo yo no sé cómo explicarte Porque en el corazón nadie me anda Y yo no tengo cómo olvidarte Estoy consciente que yo te perdí Y yo no tengo cómo olvidarte Como acostumbro si no estás aquí Y yo no tengo cómo olvidarte No puedo dejar de pensar en ti Y yo no tengo cómo olvidarte En el corazón nadie me anda Y yo no tengo cómo olvidarte Y yo no tengo como pirate Y yo no tengo como pirate Y yo no tengo como pirate En el corazón nadie manda Y yo no tengo como pirate Pase lo que pase, baby, yo a ti te esperaré No me importa qué suceda, yo a ti te encontraré No puedo sacarte de mi mente De que yo te quiero estoy consciente No me importa lo que diga la gente Baby, yo te quiero por siempre Tú eres el amor de mi vida Y eso, baby, que no hay quien lo pare Que yo voy a luchar por ti Hasta que la muerte nos separe Pa, 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 pa Pa que te tire vos piso Porque tú sabes que se, 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 se Estoy consciente que yo te perdí Y yo no tengo como pirate No me acostumbro si no estás aquí Y yo no tengo como pirate No puedes dejar de pensar en ti Yo no tengo como pirate Porque en el corazón nadie lo anda Y yo no tengo como pirate Y yo no tengo como pirate Y yo no tengo como pirate Ehhh Diretamente de la CYBORCK El favorit Yotano Yotano es 23 Cristian Yo Es que no, 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 es que no La Cyborg, yeah Escribe con F El fucking Rimi